A ver, lamentablemente hemos agotado las herramientas de diálogo político con el oficialismo en este tema de los comedores. No hay casos, llevamos 6, 7 meses de gestión del gobierno Tazeta. Siempre ha ido cambiando el discurso, los comedores están funcionando a fuerza de donaciones. En los últimos tiempos incluso ha sido muy triste la situación porque directamente hubo dos comedores que tuvieron que cerrar. Sin mencionar que en el transcurso de estos meses hay comedores que pasaron de comedores a merenderos. Y merenderos que no han sido habilitados todavía a pesar de que ya cumplimentaron la documentación. Fue muy clara Evangelina cuando dijo, ingresamos creo que el séptimo pedido de informe ya casi no para la historia. Como para que quede escrito en la historia por qué cerraron los comedores. Porque no está llamando a la reflexión al Ejecutivo Municipal. Y con números, o sea, para poner en claro y lo he dicho un montón de veces. El financiamiento de los comedores viene por coparticipación, fondos de uso específico. Esto significa que el municipio no podría destinarlo a otro rubro. El destino de esos fondos lo propone el Ejecutivo Municipal en su presupuesto. Presupuesto que nosotros acompañé, que particularmente yo acompañé porque entiendo que corresponde darle al gobierno las herramientas. Y él cuando vino a comisión fue bien claro con que iba a cumplimentar. Y estábamos de acuerdo. Y presupuesto que tiene partidas aprobadas a través de esta ley. No sé si por ahí es muy engorroso. Y todo lo que es acción social, CUMELCAN, apoyo a estudiantes, apoyo a jubilados. Recientemente ayer me entero por redes sociales que renuncia a la dirección de tercera edad por no tener presupuesto asignado. Cero peso ejecutado, obviamente que va a renunciar cuando tiene presupuesto y tiene plata disponible. Obviamente todo lo que es comedores y lo que es bolsona de alimentos, lo que es refuerzo alimentario también con cero pesos. Y lo que es partida de comedores sub ejecutado con ocho millones de pesos cuando evidentemente no alcanza. Entonces bueno, llamar la atención sobre esto. Y también volver sobre la banca al vecino porque era algo que veníamos trabajando con las vecinalistas. Que nos venían pidiendo pedir la banca al vecino, pedir la banca al vecino por la necesidad de expresar esta situación. Bueno, ya no se puede en proyecto de declaración. Así que lamentablemente y a favor del oficialismo no van a poder escuchar la base. Consejal dijo que habían 33 millones y entendía que estaban en plazo fijo. ¿Entiende que esta es la política que viene implementando el gobierno del contratador Tasseta? Sí, a ver, hasta marzo del presente año ingresaron por coparticipación 49 millones de pesos. Se utilizaron 16 y tenemos 33 millones que no sabemos dónde están. Cuando yo observo los números del municipio y hago las cuentas descontando inflación y algunas cuestiones de economía. Tengo que el plazo fijo está creciendo 120% por encima de la inflación. El rendimiento del plazo fijo del municipio está 127% por encima de la inflación. Entonces lo que te queda por suponer es que la plata que viene destinada a un uso específico que es toda la cuestión social se está destinando a armar un fondo anticíclico, me imagino yo, para las elecciones del año que viene y repetir lo que fue la campaña del año anterior de prometer y andar repartiendo y después, bueno, vemos las consecuencias.